Qué lindo hubiera sido tenerlo conmigo, pero... Nos hubiera encantado que hubiera sido con más tiempo, Carmen estaba terminando. Lo tengo acá, Rondel, lo tengo aquí en el corazón y... La reconocida actriz Carmen Villalobos estuvo celebrando su cumpleaños número 39, rodeada de muchos rumores luego de que se hable de la posible separación de su esposo Sebastián Caicedo. Y es que a pesar de haber sido una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento y que justamente muchos consideraban mantenían un gran vínculo de amor entre ellos, lo cierto del caso es que esta pareja de famosos ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Meses en los cuales se ha venido hablando de un posible divorcio entre los famosos y que muchos aseguran se debería a causa de una infidelidad. Y a pesar de que los rumores comenzaron por el simple hecho de que no compartían juntos a través de las redes sociales, y a pesar de que en su momento aseguraron que cada uno estaba trabajando en proyectos diferentes y que por esa razón ya no compartían tantos momentos a través de las redes sociales, lo cierto del caso es que ahora cada vez es más evidente que la relación entre esta pareja simplemente se acabó. Y a pesar de que hasta el momento se desconoce la posible razón del divorcio, lo cierto del caso es que muchos aseguran que fue a causa de una infidelidad que cometió Sebastián Caicedo. Pues justamente en los últimos días se ha visto que el actor está muy muy cercano con la influencer Sara Montoya. Sin embargo, Carmen Villalobos siempre ha estado mostrando la mejor actitud, asegurando que es una mujer fuerte y que siempre va a estar rodeada de actitud positiva. Sin embargo, también estuvo mencionando que los últimos días han sido realmente difíciles para ella. Pero ahora con la celebración del cumpleaños número 39 de la actriz, los rumores tomaron nuevamente mucha más fuerza luego de que el actor Sebastián Caicedo fuese el gran ausente de la celebración. Y además el actor ni siquiera se tomó un tiempo para dedicarle algún mensaje a través de las redes sociales, felicitándola como él siempre solía hacer cada vez que cumplía años. Y es por eso que ahora aseguran que esta querida actriz se dejó ver algo triste y despechada a través de sus redes sociales, pues muchos aseguran que para ella era muy importante compartir ese día que celebraba su vida al lado de su gran amor. Pero a pesar de los difíciles momentos que ha estado viviendo Carmen, siempre se ha mantenido rodeada de sus seres queridos y de grandes amigos que evidentemente se encargaron de hacer su cumpleaños un día especial. Día que además también la reconocida actriz estuvo aprovechando la presencia de un grupo musical para enviar una indirecta muy particular a Sebastián Caicedo, pues justamente este grupo musical hacía referencia a las mujeres solteras y ella decidía salir en el video levantando la mano. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos acá arriba y así formar parte de nuestra comunidad. Y no te olvides que nos vemos muy pronto. ¡Gracias!